Vamos a unas preguntas rápidas. Yo le voy a decir algunas palabras y usted me va a decir lo primero que se le viene a la mente. Partidas circuitales. Corrupción. Usted no recibió partidas circuitales. Corrupción. No entiendo esta palabra. Yo te lo voy a explicar. Como lo dije en un programa, hay empresas intermediarias que se prestan para que partidas circuitales sean convertidas en efectivos. Y usted lo sabe. Y yo, es un secreto a vos, lo que yo te puedo decir a ti es que yo me gustaría que desde 1999 todos los diputados, todos los ministros, todos los presidentes nos sometiéramos a una prueba poligráfica. Yo voy de primero. Me gustaría, me encanta eso. Yo creo que eso sería tremendo negociado, trae polígrafos a Panamá. No, no tiene que traer, aquí hay tres buenos poligrafistas en Panamá. ¿Ah, sí? Muy buenos. Transfugismo. Principio particular de cada uno. ¿Cuántos canguros le ofrecieron a usted cuando usted no le ofrecieron? Bueno, yo tenía dos canguros que compré hace como 15 años. Ajá. Sí, para un... Por si acaso, para ofrecer canguros también, ¿no? No, 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 es que me gustan los animales. Ah, ok. Y no necesariamente lo de dos patas. Juan Carlos Navarro. Perseverante. Balbina Herrera. Luchadora. Bobby Velázquez. Mago. No escuché bien. Espérense. Malo. Mago. 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 Ah. Porque usted acaba de decir que él es su amigo. Ya me extrañaba. ¿Por qué te digo que es mago? De amigo enemigo así de la noche a la mañana. Es un Houdini, pues, de la amistad. Más o menos un Houdini, un mago Marcos. Ah. Ricardo Martinelli. Trabajador. Trabaja. Nadie puede decir que no trabaja. Estoy seguro que allá en el auditorio la gente está esperando algo más contundente. Vamos por más cambios, entonces. Si me dieras unos segundos más. Ah, no. Vamos por más cambios, entonces. No. Porque los cambios de ellos andan mal a peor. Ajá. Y este país no aguanta. José Domingo Arias. Ingenuo. Hmm. ¿Se cree que lo están utilizando? Pudiera ser. Pudiera ser. Todo depende cómo el maniobre. Bueno, señor Fabrega, vámonos al Locopolio a ver qué tal le va. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!